Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Erdaile, soy director de la Escuela de Danza Atitude. La escuela ya tiene 14 años, este año cumplimos 14 y feliz y contento por incentivar a tantos jóvenes, niños en este ámbito que es la danza. Bueno, mi obra que voy a presentar se llama Cáncer. Vamos a contar una historia bailada, espero que les guste. Esto es Cáncer. 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 Cáncer.